¡Suscríbete al canal! Creo que serán bloqueos en este sector, me encuentro con el profe, profe cuéntanos acerca de esta movilización que se llevó en el día de hoy y en el sector educadores, ¿qué piensan acerca de esta movilización que se llevaba? Bueno, como educadores de Barranca Bermeja, como magisterio público, creemos que nuestra escuela recibe a toda la población, especialmente a las clases más desfavorecidas, de llegar a pasar la reforma tributaria, nuestra comunidad sería la más afectada, por eso hoy el magisterio, los estudiantes, se han unido a la gran movilización, más de 6 mil barranqueños movilizándose por la ciudad, recibiendo estas bendiciones de la naturaleza, pero conscientes de que debemos parar para avanzar, de que debemos encontrarnos para definir la ruta que debemos tomar de aquí en adelante. Esto es democracia, esto es construir sociedad. Profesor, a pesar de la lluvia, están viniendo, están llegando aquí a las de copas. Están viniendo a esta hora, a esta hora llega, a esta hora está llegando la Barranca Bermeja toda, y aquí en el punto de la 28, en nuestro punto de llegada, vamos a hacer un acto cultural, y nos vamos a ir convencidos de que tenemos que seguir pensando la sociedad que queremos. Profesor, ¿realizará algunos bloqueos en este sector? No, no hay bloqueos, lo que hay es un cierre de vía para evitar accidentes, es eso lo que estamos haciendo, porque más de 6 mil personas aquí sería muy riesgoso, entonces por eso se cierran la vía. Esto ya está pactado con la autoridad, nuestra movilización es pacífica, es para la construcción de nuestra sociedad. Profesor, por último, ¿hasta qué hora van a estar aquí en el acto de copas? Hasta que la gente decida, si la gente ahora que llegue se va a almorzar, pues hasta ahí, pero si decide quedarse, hemos tomado la decisión de escucharlos y de hacer este pare, porque se hace necesario. El gobierno tiene que escuchar al pueblo, si el gobierno es inteligente, toma la decisión de archivar esa reforma tributaria, si no, va a seguir viendo a la gente en la calle. Gracias, profe, por estar acá en esta emisión. Comentándoles, compañeros, como ustedes pueden observar, quiero que vean el panorama que se está viendo ahora mismo. Están llegando la comunidad, están llegando las personas, jóvenes, mujeres, hombres, están llegando las de copas para reclamar lo que es la reforma tributaria del gobierno nacional. Están protestando, están en su derecho, por supuesto, en la derecha de protesta, para que ustedes puedan observar. Las personas están llegando en estos momentos, acá las de copas, si usted se moviliza por el as de copas, por esta toda principal, por esta toda Barranca Bermeja, lo puede hacer, lo puede hacer por otras vías alternas, debido a que no hay paso de vehículos, ni de motos, ni de carro. Esta es la información que estamos brindando en estos momentos a toda la comunidad. Compañeros, sigan ustedes con más información en estudio. Compañeros, sigan ustedes con más información en estudio.